Venga, fue una desmilitarizada. Ahí va, los zapatos de charol que se me mojan. Venga, al poco. Se hunde. De las campañas de este estilo me molan muchísimo porque hay siempre acción, siempre, no sé, está guapo, ¿sabes? También tiene así bastante cinemáticas, mola mucho. Vamos a pulsar repetidamente. Venga, vamos, que me ahogo. Es la verdad, ahí tenemos a Ressnoff. Y suenan los numeritos. Bueno, la verdad es que este no ataca nada, ¿eh? Madre mía, Carlos Dutti. Venga, hasta luego, amigo. Vamos a ir con nuestro compañero Víctor Ressnoff. No me dejes disparar de momento. Dejadme disparar, papá. Bueno, me mola mucho como si es una laca, ¿eh, tío? ¿Es el aliado? Sí. Madre mía, tú, para hacer aquí el... ¿Cómo se llama, tío? El T-Bag. Ha elegido bien a sus hombres. Ha elegido bien a sus hombres. Venga, potencia. Let's go. Whisky en camino. Me alegro de que siga dando guerra, Woods. Oh, cuchillo. Bonito. Mira las gaviotas esas. Tú te extrañas. Shh. Charlie. Charlie eran los vietnamitas. Enémicos. Bueno, mira como solo los llamamos así. Vamos tranquilamente. Madre mía, qué rapidez, ¿no, chaval? Esto que es. Esto que es. Vaya, he perdido. Que no me acordaba el botón que era, gente. Lo siento. Lo siento. Corten. Repetimos, ¿vale? No me acordaba el que boton era. Gente, cierre. Venga, tírate ya, papá. Tírate. Se me ha olvidado, tío. Recibido. Whisky en camino. Me alegro de que siga dando guerra. Es que como en cada juego. Sí que es cierto que intento poner siempre el mismo botón y tapar el cuchillo. Pero no me acordaba si que lo tenía puesto. Sí, sí. Ya sabéis que estamos jugando esto todo. Bueno, siempre en directo, tal y cual. ¿Vale? Y siempre jugamos en días alternos. Es decir, si hoy jugamos COD. Mañana jugamos otro juego. Pasado jugamos COD. Otro juego y así, ¿vale? Para no quemarnos del juego. Y tampoco pasarnos en nada y menos, ¿sabes? Que si ya de por sí el juego este es corto, imagínate, ¿sabes? Venga, a tope. Es que me he pensado que era yo, ¿vale? Y como yo no tengo apenas capacidad pulmonar, pues eso. La verdad. Muchas gracias, CONDE. ¡Toma! CONDE, esa dedica para ti. Gracias por esos 50 metafos, tío. Un saludo para mi amigo Carlin y Luis. Un saludo para ellos dos, compañeros. Para Carlin y Luis. Dedicar esas muertes para ellos. Estos asesinos, ¿sabes? Dos psicopatas dedicando muertes, ¿sabes? Tío satánico. No sabéis que lo mío no es el sigilo, ¿vale? Aunque bueno. Vale, Pedro. Tonto este no me ha dejado, ¿eh? Bowman y Fletcher. ¡Toma, chaval! ¡Toma! Me encanta cuando se escucha tan bajito, ¿sabes? No escucho una mierda. Y ahora se escucha super alto, ¿sabes? Uh, bonito. Vale, amigo. Estoy con él, al grupo del oeste. Por supuesto, dale like, suscríbete, ha dicho. ¿Entendido? Sí. Pues sí que con él. Dice que le tiene chef. Ah, es ese. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, gut! ¡Gut! ¡Oh! ¡Vamos, gut! ¡Gut! ¡Venga! ¡Que me quitas! ¡Oh! ¡Oh! Es como una sirena, ¿eh? Mira la carpa. ¡Oh! La llevo. La verdad, no sé de peces, ¿vale? De pescados. Vámonos para arriba. Objetivo cumplido. ¿Se ve? No se ve. No pasa nada. Vamos, hombre. ¡Qué bien tú eres, chicos! Ribera este despejada. Vamos al puente. Sierre este en el perímetro norte. Hola. Me encanta cuando no puedo hacer nada, ¿sabes? Sí, esta me parece de las mejores campañas de los cofios. Ha habido otras que, meh, ¿sabes? Han sido un poco ahí por F, pero bueno. ¡Uh! Están durmiendo. Ah, ¿no tengo que meterlos? No. Lo iba a matar, ¿eh? ¡Toma! Dedicad pata vosotros, gente. ¿Dónde ahora, Bud? ¿Qué debo hacer? X-ray despeja el flanco este. Ah, que bien se escucha, ¿eh? Llegada en tres minutos. ¡Ay! No le cae para levantarme. Debemos separarnos. Yo iré por arriba. Cruce el río. Y busque un lugar para el Centex. ¿Puedo tirarme para abajo? Ah, coño, aquí. Bueno. Yo estoy tratando de ir para abajo, ¿sabes? No le cae para. Ahora sí que me deja, ¿sabes? Tremendas animaciones, papu. Sumergimos. Ya escucho para ir a gente muriendo. Eso es bueno. Si no se está alertando nada, es porque somos nosotros ganando, ¿vale? Un gol, amigo. Explosivos listos para detonar. Cierre en posición. Whisky listo. Ex-ray en camino. Ex-ray. No se escucha la musiquita y se escucha de fondo. Un poco de ralentro, ¿verdad? Aquí está. Uy, lo que hay aquí, ¿no? Uy. Con mi gasboot. Atop. Toma. Uy, qué pasó. Arma, todo camuflado. Busquen todos ese maldito ZS-U. Ay, va. Son activiles, tío. Qué pena. Menos más... Menos más sí que le he pegado, pero no tenía hitos, ¿sabes? Voy a perder RPG, RPG mío, RPG mío. Bueno, este por aquí. Ahí va. Cuidado, amigo. Ojito. Al suelo. Aliado. O sea, civil. Mierda, ese es aliado. Vale. Nos falta el de la mierda a la ventana, que se acaba de caer. Madre mía, tú. Sí que son todos iguales, tío. Joder, macho. No sé cuál es aliado y cuál es enemigo. Muchas gracias a Alex. Parece que me hace el prime crack. Que no sé cuál es cuál, tío. Vamos, vamos, vamos. ¡Abró un juego! ¡Usted y todos ese maldito ZS-U! ¡Vamos! Espérate que me ha pegado tú. Recarga, amigo. Recarga. No sé por qué tocó el arma de camuflaje, tío. Gracias. Bueno, zona despejada, entre comillas, ¿no? Me ha dicho. ¡En posiciones, Mason! Civil, civil. Va para arriba mejor. Así pillamos cobertura. Duran bastante, ¿eh? Tenemos... Tenemos... Ah, tenemos pepo. ¡Ahí va! No, que me mata. Trinchera. Voy para allá. Aguántame, aguántame, amigo. Nada, amigo, casi. Toma. Potente, potente, ¿eh? Vamos a atacar. Me encanta cuando le estipan a alguien y no lo dirían. Toma, toma, mira a los Toonway. ¡Yahuu! ¡Qué grande, mis chavales! ¡Qué grande! Hola, hola, hola. ¿Qué ha pasado? What the fuck? Meter el portado, tío. ¿A cuál? Meter el portado con alguien, tío. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Madre mía! Pulsamos bien la cosa, ¿eh? ¡Ahí va, que me ha pegado, tú! ¡Uh! Voy a darle el anti-aereo que tiene ahí, tú. ¿Ha muerto? Sí. A veces no sabes cuando no mueren o cuando no, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, no me dejas salir por ahí. ¡Morir, morir! Vamos un poco por mi amigo, este gano sordo. Tanto disparo, hombre. Tanta violencia, ¿eh? Mucha violencia, amigo. Lo veo. ¡Uh, ahí se escuchó el anti-aereo, tú! Ah, aquí. ¡Vamos, amigos! ¡Uh! 616 suscriptores, tú. Por favor, que ahí se suscriba. Es el número del demoni. ¡Prepare un barrido en un radio de 3 kilómetros! ¡Ja! Ah, pensaba que alguien me había cogido, tú. Me he deprisa a Wood. ¿Cuál es? Me ha hecho el Majus, pero no era el Majus, tío. Era el... El Sif. Está un poco bugueado, ¿no? Me ha dicho. Están hechos de materia oscura, tú. Ideal, ¿eh? Vamos ya, hombre. Está un poco bugueado. Venga, vale, estira. Vamos a ir sin esto, entonces. Venga. Toma. A ver, que conste que le he pegado... O sea, no me acordaba de esto, ¿eh? Pero le he pegado antes de que le acuchillara. La verdad. Le he pegado dos tiros. El primero ha sido letal. El segundo, por más, todavía. Chucho. Ahora, tío, como se ven todos así de oscuros, esto va a ser, vamos. Hostia, es que ese es muy creepy, ¿no? Se ve todo así súper negro, tío. Vea, así más o menos se ve bien. Parece que si lo pones de otra manera, pues... Pues, no sé, dímelo tú. Yo no me un carajo. Sí, hombre, claro, por supuesto. No tengo otra cosa que hacer. Perfecto. Va para la linterna, aunque se ve un poco como el culo, la verdad. Acaba con el hombre. Ah, que sí, claro, sí. Claro, hombre, claro. Mira eso. Que le pegase un tiro y sigase andando como si fuera un zombie, pues, estupendo. Bueno, vamos a pagar la linterna. Yo iré detrás. Por supuesto. Nos estamos acercando, Maison. A mí. A venir el tonto polla aquí. Venga, más. Venga, siguiente. Por resto. Toy, si sabe, venga, un tirito. Venga, hasta luego. Vale, por mirar el chat. Vuestra culpa, gente, que os llamáis vuestra culpa. Broma. Oye, fallo ahí. Vuestra culpa, que os sepáis. Nada, no pasa nada. Y si hay, hasta gracias. Me voy a dejar levantarme ahora. Miren alrededor. 4 de febrero de 1961. Los números, Maison, los números. No se escucho nada, tío. Se escucha súper bajito las voces. Las recientes pruebas sobre la población local han mostrado que esta es la... ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo correr, ¿no? No. No me deja correr. No, no puedo correr. Ahora sí. Bueno, ahora que puedo correr, me tira al suelo. ¿Qué coño ha pasado? Vemos fuego que sale de los túneles. ¿Dónde coño están? Venga, viene, amigo. Venga, veno. Vamos a ver un pasón de búsqueda hasta encontrarlos. Tendremos que salir excavando a mano. Dale, a tope. Venga. ¡Excabe, Maison! ¡Excabe! ¡Mierda! ¡VC, Maison! ¡Oh! Ahora viene el costeo a salvarnos, ¿verdad? Ahí viene la... ¡Americanos! Vamos a Epic. Venga, vamos. ¡Uopa! ¡La veamos los pitando de aquí! Si te doy cuenta, solo nos rescatan a nosotros. O sea, de Bud... O sea, perdón, de Bud. ¿De Reznov? No dicen nada. O es que quiero que siga ya eso, tío. El tema de Víctor Reznov. Usted confirmó que Kravchenko, el lugarteniente de Dragovich, actuaba en Laos. Sí. Según Reznov, había matado más gente de la que podía contar. Escuche atentamente, Maison. Reznov no es de fiar. Le diga lo que le diga. Cuente lo que le cuente. Pero... Nos dio el dossier de Clark. Nos llevó hasta Nueva Sala. Reznov no es quien usted cree. No, no. Es amigo mío. Me ayudó a huir. Treccionados. Olvidados. Abandonados. Todos hermanos... Olvidos a los retos, dicen 13, Maison. Se nos acaba el tiempo. El mundo está al borde de la guerra. ¿La guerra de quién? ¿Quién coño es usted? ¡Joder! Un numerito. Sigo oyendo números. Es una emisión, Maison. Los números son una emisión. Le dan el amado el cerebro. 6, 1, 21, 21, 15. Un letto. ¡Joder! ¡Fakehele! 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 ¡Gracias!